Ya que seguimos con estos temas de banca, resulta que nuestro país ocupa el octavo lugar mundial en el delito de robo de identidad. Y esto de acuerdo con el Banco de México, dos tercios de los casos de robo de identidad en el país se deben a la pérdida de documentos y entre ellos el 63% son víctimas de robo de carteras y portafolios, mientras que poco más de la mitad se debe a robo de información de tarjetas bancarias. Según el Banco Central, el 90% de las personas tienen información suficiente en sus carteras para ser víctimas precisamente de este delito de robo de identidad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!